Miramos un poquito A a Manolo le encanta Cuidado chicas, cuidado, cuidado, cuidado Guay, el dinero está temblando el oro Ha caído el oro Y todas las piezas se van a cada sitio Todavía no comprendo por qué voy un policía de tráfico en una Zobia No tienen que venir los compañeros de la policía marítima Es lo que ha dicho el jefe Nos estamos reuniendo, querrán disimular Pero hay que guardar el dinero en una misión Hay que recuperarlo El jefe de la policía, de verdad ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Es secreta, tenemos que esperar hasta que llegue para... A esta fiesta Es una misión secreta Sí, pero el jefe le ha puesto misión feliz cumpleaños Y tendremos que estar aquí esperando Bueno, todavía no hay ¿Qué parece el centro de convenciones de la policía? ¡Oye! ¡Vamos a este vehículo! ¿Pero alguien sabe para qué estamos aquí? Yo qué sé A mí no me digan nada No tengo ni idea Hasta que no llegue el jefe, no lo sabremos Habrá que esperar ¡Hanviado! 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 ¿Aquí falta alguien más de nosotros, del cuerpo de policía? Yo creo que no ¡Que soy el ranch! Lo que no entiendo No soporto a los chicos esos entrometidos de Scooby-Doo ¡Beee! ¡SASA! Intentan ayudar, ¿no? ¡Sí! ¡Pero no es nuestro trabajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Viene alguien más ¡No pasa nada! Yo creía que para esto teníamos la comisaría No aquí en mitad de la nada ¡Hanviado! El jefe tiene unas cosas también. Hola, ¿qué pasa? La se corta en chiva. Aparca de aquí. No. Que si no... Ese tiene que ser el jefe porque no encuentra aparcamiento. Si va con un viaje de bombero. Jefe, ¿es usted? Sí. ¿No más la carta ahí? ¿Cómo va, chicos? Pues aquí estamos esperando a que nos cuente de qué va la misión. Pero primero vamos a ver una película para que comprendáis la misión. Abrir. Sí. Como ya me habéis preguntado por qué vengo disfrazado de bombero. Es bien claro. Y es para que vayáis preparándote que os vais a encontrar. A unos delincuentes muy peligrosos que van disfrazados de trajes que os pensaréis que es carnaval. Pero te van cometiendo delitos super... Espérate que ha llegado uno rezagado. ¿Qué quieres? Ha escapado Drácula y Esqueletito y el dragón más malvado del mundo. Y Andro... Pues dice que se ocupa Cubidoo, que el jefe está hablando. Pero, 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 jefe, por favor, pero... La misión es que os podéis encontrar a personas que van disfrazadas. ¿Cuál es? Delincuentes super peligrosos que atentan contra la seguridad nacional. Hay montañitas. Guay, jugando, están jugando. Parece que están jugando. Y hay que detenerlos lo más pronto posible porque si no llegan al caos a la ciudad. Pum, pum, pum. La única indicio, la única pista es que van con disfraces... Muy extraños. ¿Esos son los villanos? No, esos son unos que se han equivocado. Hola, soy la otra policía. ¿Cómo te va, tío, chelado? En realidad era broma. Yo soy un dragón. Voy, vamos, venga, a robar vehículos, ja, ja. Chavales. Tampoco podemos dejar al margen los casos pequeños, como ese de Ralladon, que nos está robando el fulgón ahora mismo. Así que detened de inmediato, gente. Ay, tengo que cambiar de vehículo. Ay, cuidado. Detente. Agente herido, agente herido. Es uno de esos lacayos que sirva como objeto de distracción para nosotros. Pero tenemos que estar todos activos. ¿Por qué? Para poner a salvo la ciudad. ¿Pero por qué? ¿De acuerdo, jefe? Ayuda. Tío, que me ayude. Ay, qué atrapada es. Yo no soy un hue... Soy un huevo navado. Nada es malo. Es bromeado. Fíjate tú. Tengo soja. No te vas a partir. Bum, 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 bum. Tira para darle a la zodiac. Ese no. Nunca se cae ese. Pero vamos. Pero con cuidado. Sé prudente. No creas que ese pared... No hay igual. ¿Nos querrás quitar el tesoro que hemos recuperado? Sí. ¿Qué? Lo siento mucho, amigo. Te llevaremos a tu casa. ¡Voy a denunciar! ¡Alto! Ha fallado. ¿Qué es el verdadero? ¿El verdadero qué? ¡Este es el verdadero! No. Él estaba mintiendo todo el rato. Él era el huevo en realidad. ¿Qué? El verdadero. ¿Estás fantasma? Él en realidad. Es una conspiración. ¿Vale? Ah, vale. Este era. Me dice que va a quedar duro. ¿Por qué me atrapáis? ¿La pinta se le da? Sí. ¡Para! ¡Arranca! ¡Mierda! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡No puedo abandonar el dinero! ¡No puedo abandonar el dinero! ¡No puedo abandonar el dinero! ¡Vamos a hacer ver rico! ¡Nunca pago de ver el dinero! ¡A dónde bebé! Gracias por ver el video.